Así es de que ahora vamos a tener con nosotros a una persona que lleva en el sacerdocio 14 años, originario de Medellín. ¿Algún colombiano por aquí? Ah, bueno, un paisano colombiano. No mío, pero de los colombianos. Él es director espiritual del grupo de jóvenes y jóvenes adultos del Ministerio Hispano. También es director espiritual de Yasu, Llamados a Ser Uno, asesor espiritual del Movimiento de Cursillos de Cristiandad. Y además también él colabora con el programa de Nuestra Fe regularmente todos los martes. Él está ayudándonos con la meditación y es un ejemplo de discípulo también, alguien que nos enseña día a día y que cada una de sus meditaciones nos enriquecen y nos ayudan a crecer en la fe. Así es de que ayúdenme a recibir con todo el cariño que se merece un aplauso muy fuerte a el administrador de la misión católica de Nuestra Señora de las Américas, Padre Guillermo Córdoba. Bueno, buenas tardes para todos. De verdad que me da mucha alegría poder estar aquí con ustedes, compartiendo y sintiendo el camino que vamos haciendo. Porque el camino lo hacemos entre todos. Cristo nos llamó para recorrerlo y Él quiere que lo vivamos con alegría hasta que lleguemos a la eternidad. Pongámonos un momentico de pie. Y los que quieran acompañarme de rodillas, vamos a pedirle a la Virgen María que nos acompañe hoy y que ella esté cerca de nosotros para escuchar a Cristo a través de la Palabra, a través del encuentro. Santísima Virgen María de Guadalupe, Madre Nuestra, te pido que nos sigas mostrando el camino del encuentro con Cristo. Que podamos recorrerlo en alegría, todos juntos, con esa paz infinita. Que nos permita siempre ver el camino para que así podamos ir alegres hasta la eternidad. También ayúdanos a escuchar siempre la Palabra de Dios, a escuchar la verdad. Pero lo más importante, a entenderla. Para que entendiendo verdaderamente aquello a lo que Dios nos invita, podamos vivirlo con alegría. Y así, poder llegar al reino de los cielos para vivir y gozar plenamente la invitación que Cristo nos hace. Él es el camino, la verdad y la vida. Gracias por habernos dado la oportunidad de estar contigo siempre, de caminar y acompañarnos. Y de abrazarnos siempre y cubrirnos con tu santo manto. Sabemos que siempre estás aquí. Tú misma lo has dicho. No estoy yo aquí, que soy tu madre. Gracias María por acompañar a este pueblo migrante, a este pueblo hispano. Ayúdanos a vivir con gozo la alegría del encuentro con Cristo. Te lo pedimos, tú que estás con Él. Y Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Le damos un aplauso a María. ¡Que viva! ¡Gracias! 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 Bueno, de verdad que me siento como el primer día de mi ordenación. Porque de verdad que bastante nervioso, se los confieso, pero pidiéndole a Dios de que nos ayude a que nos llevemos algo que verdaderamente nos inquiete a seguir caminando. Y yo creo que el Papa Francisco nos ha inquietado mucho en estos días. Y espero que ese inquietar no sea para seguir viviendo esa alegría de iglesia. El tema realmente que yo quiero desarrollar es vayan y hagan discípulos. Por eso voy a leer el texto completo para que miremos desde donde Dios nos llama y en verdad cómo estoy yo haciendo el mandato, la tarea, aquello que Dios me ha encomendado. A mí y a ti. Recuerden, discípulos somos todos. Así que a mí y a ti te ha invitado. Del Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículo 18 en adelante. Jesús se acercó y les habló así. Me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícelos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Palabra de Dios. El mandato. Vayan y hagan discípulos. Pero entonces hoy queda una pregunta que nos tenemos que hacer cada uno de nosotros. Y la pregunta es, ¿en verdad soy discípulo? Esa es la pregunta que yo quiero que hoy cada uno nos hagamos. Disipulado. ¿Qué es disipulado? Disipulado es creer y seguir. Y vivir como el maestro. Vivir como el maestro. Por lo tanto, tenemos que hacernos preguntas de ¿quién soy discípulo? Porque muchas veces, aunque tenemos el título de cristianos, gracias al bautismo, muchas veces no vivimos nuestro discipulado. Y tenemos otros maestros. Voy a colocarle algunas comparaciones de otros maestros. La moda. A veces vamos siguiendo la moda. Y tanto nos metemos en la moda, que a veces parece que fuera la alegría de la vida. Los jóvenes, a pesar de que a veces los queremos llevar a ese encuentro con Dios, se nos van escapando de las manos. Y se van metiendo en otros disipulados. Y vamos a colocarlo, es doloroso decirlo. Pero en realidad, sabemos que pasa muchas veces así. Tienen como maestro las pandillas, las drogas, los vicios. Y por eso hay que preguntarnos, ¿discípulo de quién? ¿Del dinero? ¿De las ilusiones falsas? ¿De la indiferencia? O a veces, hasta en la política, también nos convertimos en discípulos. Y a veces olvidamos el verdadero discipulado que debemos de vivir todos. Por eso, ¿de quién soy discípulo? Así que hoy hemos venido a decirle a Dios, aquí estoy. Y si yo no estoy siendo verdadero discípulo, es para que hoy arranque mi discipulado. Y hagamos discípulos. El tema es claro, vayan y hagan discípulos. Pero si yo no soy discípulo, ¿cómo voy a ser discípulos? Por lo tanto, Jesús es el gran interrogante del día de hoy en la Eucaristía. Jesús sacramento, Jesús presente. No lo dijo en ese texto de hoy. Estaré con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. ¿Creo eso? ¿Lo creo? ¿Lo llevo? ¿Lo tengo? El discipulado exige. Vamos a mirar la misma expresión de lo que hoy el Evangelio nos lleva a meditar. Vayan y bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo tanto, el mismo texto nos está diciendo, hermanos, Hagan memoria y vuelvan atrás. Y miren desde donde estoy llamando para ser verdaderos discípulos. Y caminar verdaderamente hacia esa patria a donde los estoy llamando. Vamos a empezar entonces desde el Antiguo Testamento. La revelación del Padre. Y el Padre, el primero que llama es al Padre Abraham, Padre de la fe. Y vamos a mirar cómo lo llama. Un hombre a quien Dios le habla y a quien Dios lo llama por su nombre. Abraham. Y Abraham responde. Esa es la alegría de él. Pero ¿quién es Abraham? Y desde ahí tiene que partir la mirada que yo debo tener con Cristo. Abraham es el amigo de Dios. El amigo de Dios. Ese es Abraham. Dice Isaías 41.8. Pero tú, Israel, eres mi siervo. Tú eres mi elegido. Pueblo de Jacob. Raza de Abraham, mi amigo. Qué palabra tan bonita. La raza. La raza hispana. Amigos de Jesús. Esos somos. Dios quiere que seamos sus amigos. Pero un amigo es el que cree. Es el que cree. Ese es un amigo. Pero sin la fe, es imposible agradarle. Pues nadie se acerca a Dios si antes no cree que existe. Y que recompensa a los que lo buscan. Esa es la alegría de la presencia de Dios. Dios, por la fe, Abraham, llamado por Dios, obedeció la orden de salir para un país que recibiría en herencia y partió. Y aquí lo importante es partió hacia dónde, no sabía hacia dónde, no sabía hacia dónde. Hoy Dios nos llama y sabemos hacia dónde. Al encuentro con Cristo, al encuentro con Cristo, al encuentro con el Padre, a la casa del Padre. Así que Dios llama a Abraham y le invita a salir de la tierra y a realizar ese camino con una bendición que le promete. Bendición para todas las naciones, para todas las naciones. Así que Yahvé llama a Abraham y le dice, vete de tu tierra y de tu patria, de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. De ti haré una gran nación y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y de ti y sé tú una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a quienes te maldigan. Así que la alegría es esa. Dios nos llama. Voy a tomar una expresión de los obispos de la conferencia americana. Los obispos dicen que la comunidad hispana es una bendición para esta tierra. Y es una bendición. Y lo sabemos. Cargamos con alegría la imagen de María. Y llevamos en el corazón la alegría del encuentro con Dios. Es una bendición. Hemos cambiado el rostro de este país. Y lo seguimos cambiando. Pero tenemos que cambiarlo con una actitud clara, como hoy nos lo dice Abraham. Partir. La bendición es partir. Partimos un día en nuestra tierra. Sí, partimos buscando qué. Buscando la alegría de nuestros hijos. Buscando el pan de nuestros hijos. Buscando la educación para nuestros hijos. Porque, y perdonen la expresión, desgraciadamente, los políticos y aquellos que gobiernan, robaron la ilusión de nuestros hijos en nuestras tierras. Y hoy estamos lejos de la tierra. Pero Dios te ha traído aquí. Nos ha traído aquí. Para que nosotros hagamos camino. Y ese camino es camino de salvación. Y ese camino de salvación es que todos verdaderamente unidos. Unidos. Así como Abraham, que tomó a su familia y partió. Unidos en familia. Hagamos iglesia. Hagamos camino. Con Cristo. Que es quien nos guía y quien nos orienta. Así que Abraham parte y la bendición es esa. Y la riqueza de Abraham está en partir. En tomar camino. Tomemos camino. Dios nos invita a realizarlo. ¿A quién llama Dios también en el Antiguo Testamento? Moisés. Vamos a tomarlo. Porque haciendo recorrido y haciendo memoria, sabremos lo que Dios quiere de ti y de mí. Moisés. Dios llama. Lo llama también por su nombre. A ti te llamó por tu nombre. Qué alegría. Y confía en ti una misión. Esa misión de Moisés es la misión a la que Dios le habla. Él está perdido. En el desierto, recordando y lamentando la situación de sus hermanos. Y cuántas veces nos lamentamos también de nuestra tierra, de nuestros hermanos. De la lucha de nuestros países. De todos los problemas de seguridad, de narcotráfico y de violaciones y de miles de cosas que suceden en nuestras tierras. México. Lo miramos a veces sufriendo. Lo miramos a veces sufriendo. Consagrado a María y miles de problemas. Colombia. Nuestros países suramericanos. ¿Hacia dónde van? Parece que tuviéramos una mirada hacia el comunismo. Parece que nos están robando la libertad que teníamos de hijos. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Y esa es la pregunta que nos hacemos todos desde aquí. Y esa esperanza tiene que estar puesta en aquel que nos llama. Aquel que sigue llamando. Y llama hoy a Moisés. Y te llama a ti como llamó a Moisés. Para que salgas también a liberar al pueblo. Y esa mirada tiene que ser bien clara. Así que Moisés escucha a Dios. Es Dios quien toma la iniciativa. No Moisés. Es Dios quien te llama. Y en esa iniciativa del llamado de Dios. La reacción de Moisés es una reacción para mirar. ¿Qué es la reacción de Moisés? Lo primero que Moisés dice. No sé hablar. Cuando nos llaman. Posiblemente lo primero que nosotros queremos colocar. Son las debilidades. ¿Y quién soy yo? Para que Dios me llame a ser discípulo y misionero. Y Dios le dice. Yo estaré contigo. Ve. Yo estaré contigo. ¿Y qué le voy a decir? ¿Quién me manda? ¿De quién le diré que me mandó? Y Dios le dice claramente. Tú le dirás. El que es. Yo soy. Yo soy. Te mandó. Voy con esa seguridad en el camino. Hermano. Llevo a Cristo en el corazón. Para ser capaz de que cuando me encuentro con mi hermano. Sea capaz de decirle. Cristo me mandó. El que es. Me ha mandado a ti. Para hablarte y para decirte. El camino a seguir. Así que Moisés se emprende camino. Voy en nombre de Dios. En nombre del Dios de los ejércitos. Una expresión que también usó el rey David. En nombre del Dios de los ejércitos. En nombre de él. Vengo para hacer camino. Para liberarlos. Para ayudarlos. Para sacarlos. De la esclavitud. Así que el camino hay que seguirlo. Jeremías. Otro que Dios llama. Y en medio de esas miradas que damos hacia atrás. Vamos viendo. Qué es cada uno de esos hombres. Es también elegido. Un llamado por Dios. Para ser profeta. Para hablar. Para guiar. Para anunciar. Es el hombre del diálogo con Dios. Pero también. Aquel. Que nos va diciendo. Lo que Dios quiere. De cada uno de nosotros. Entonces. Yahvé le dirige. La palabra. Jeremías. De esta manera. Antes de haberte formado. Yo. En el seno materno. Te conocía. Y antes de que nacieses. Te tenía consagrado. Te constituí. Profeta de las naciones. Y él dijo. Ah señor. Yahvé. Mira que no sé expresarme. Que soy un muchacho. Esa es la expresión de Jeremías. Coloca. Una actitud de. Y podré. Solo soy un muchacho. Y Dios confía en él. Y le dice. Ve. Y dirás lo que yo te diga. Así que. ¿Por qué temores? ¿Por qué temores? En nuestra vida cristiana. ¿Por qué temores? En aquello que nos va llegando. En medio del camino. ¿Por qué temores? Si Dios está contigo. Dirás lo que yo te diga. Eso es lo que Dios hoy le dice. A Jeremías. Y eso es lo que nos dice. A cada uno de nosotros. Dirás. Y actuarás. En aquello. Que yo te diga. Y que yo te mande. A realizar. Y hacer con los tuyos. Esa es la alegría. Te consagró. Te predestinó. Desde el bautismo. Dios te ha consagrado. Desde el bautismo. Te ha hecho discípulo. Desde el bautismo. Te ha hecho profeta. En lo tuyo. En lo tuyo. Papá. Mamá. En lo tuyo. Fuiste llamado. Para ser profeta. Fuiste llamado. Para ser discípulo. Fuiste llamado. Para anunciar. Para edificar. Para construir. Y viene otro hombre. A quien Dios llama. Isaías. La expresión de Isaías. Es una expresión. Que siempre nos toca. A cada uno de nosotros. Isaías le dice a Dios. Soy un hombre. De labios impuros. Eso le dice el profeta. Saliendo al paso. De esta objeción. Que alega Isaías. Un serafín. Purifica sus labios. Es que Dios. Es quien te llena de alegría. Y te llena de gracia. Es que Dios. Es quien te ha llamado. Del pecado. Para borrarlo. Y para hacerte profeta. Pero a veces nosotros. Seguimos obstinados. En querer continuar. En aquello que me hace impuro. En aquello que no me deja ser profeta. En aquello que no me deja. Iluminar a las naciones. Y ser. Sal de la tierra. Y luz del mundo. Dios hoy te llama. Porque el pueblo quiere. Seguir viviendo la alegría. De un Dios que le habla. De un Dios que lo quiere. De un Dios que camina con nosotros. Por eso ante la pregunta. Que él hace a Dios. Dios. Le purifica para siempre. Y lo manda. Y lo envía. Para que este hombre. Haga realidad. La alegría de un encuentro. De Dios con el pueblo. De Dios con el pueblo. Isaías escucha la llamada. Y acepta la misión. Acepta la misión. Se ofrece. Sin saber en realidad. A qué se ofrece. Ni a dónde va. Ni a dónde va a ser enviado. Es la disponibilidad absoluta. Al servicio de Dios. Pero es interesante. Que Isaías sienta la necesidad. De ser enviado. Qué importante. En esta vocación. Ser enviado. Si me envías voy. Pero con qué voy. Esa es la expresión. Que cada uno de nosotros. Tenemos que tener. En el corazón. Y en la mente. Con quién voy. Por eso. Cuando miramos. Nuestro disipulado. Estar seguro. De que soy. Verdadero. Discípulo de Cristo. Eso es lo que debo. Estar seguro. El profeta. Lleva. A cabo. Su misión. La lleva a cabo. De anunciar. Y de decir. Lo que Dios quiere. Que realicemos. Estamos en el camino. Y ahora. La vocación. Más hermosa. Que termina. Con esa vocación. O esas vocaciones. Del antiguo testamento. La vocación. De María. Nuestra madre. Y ahí la miramos. Caminando. Primera. Discípulo de Cristo. María. La primera. Discípulo de Cristo. Tenemos unos ejemplos. De disipulado. En el antiguo testamento. Abraham. Sal de tu tierra. Moisés. Rescata a mi pueblo. Jeremías. Ve y di lo que tienes que decir. Y yo te diré. Que tienes que anunciar. Isaías. Prepara a mi pueblo. Para la gran promesa. Para la gran llegada. Y María. La gran discípula. La vocación de María. Se describe. En la escena de la anunciación. Se entabla un diálogo. Y ese diálogo. Entre el ángel y María. Es un diálogo que sorprende. María. Se sorprende. Es Dios quien llama. Es Dios quien la llama. María es el ejemplo más claro. De la fidelidad. En los designios de Dios. Por eso es considerada. Modelo genuino. De correspondencia. A la vocación divina. María. Llamada. A instrumento de salvación. El saludo del ángel a María. Llena de gracia. Llena de gracia. El Señor está contigo. Que subraya la lesión. En la vocación divina de María. En orden a una misión específica. Pero a qué se refiere también. Esa llamada de calidad. A esta persona. María. Ella responde. Pero antes. El ángel le dice. El Señor está contigo. Ese es un discipulado. Perfecto. Dios te llena de gracia. Y Dios está contigo. Esa expresión. Esa expresión. De un Dios que nos habla tan claramente. Y María responde con claridad. Lo que espera que cada uno de nosotros. Desde el bautismo. Respondamos. He aquí. La esclava del Señor. Hágase en mí. Según tu palabra. Esclavo. No es el esclavo sujeto a cadenas. Es el esclavo de la libertad. Es el esclavo de la respuesta. Es el esclavo que confía plenamente en el Dios que lo llama. Esa es la respuesta de María. Que se cumpla tu palabra. Que se haga realidad aquello que me has dicho. Que podamos gozar de la promesa. De esa promesa que llega a nosotros. Serás madre. Tendrás un hijo. Y le pondrás por nombre en Manuel. Dios con nosotros. Que alegría. Y cuando ella saluda a Isabel. Isabel le responde. Dichosa tú porque has creído. Por lo tanto hoy. Tú quieres ser discípulo. Dichoso. Dichoso. Porque has creído. Porque verdaderamente Cristo. Te hace discípulo. Pero responde como María. Responde como ella. He aquí el esclavo. He aquí a quien tú quieres enviar. Dime lo que debo de hacer. Dime lo que debo de realizar. Dime cómo te debo de seguir. Dime qué debo hacer con mi vida. Eso es lo que Dios hoy te pide en el camino. Así que a responder. Y a ser de verdad discípulo de Cristo. Y ahora ya con Cristo en el camino. Eucaristía. El que llama. El que invita. La razón de nuestra reunión en esta tarde. Es la Eucaristía. El que me llama. El que me invita. A alabarle. A adorarle. Pero lo más importante. A tenerlo. A tenerlo. En el corazón. Porque el que tiene a Cristo. Transforma todo. El que tiene a Cristo. Donde va. Cambia. Cambia todo el entorno. Cambia la alegría. Cambia todo aquello que es. A veces desesperación. Y se convierte. En una esperanza plena. Cambia. Y eso es lo que Dios quiere que transformemos. Por eso en esa llamada de hoy. Y en esa misión que hoy en encomienda a sus discípulos. A los doce. Le dice. Vayan por todo el mundo. Y hagan discípulos. Bautizándolos. En el nombre del Padre. Y del Hijo. Y del Espíritu Santo. Pero no olvidemos lo que continúa. Enseñenles. Enseñenles. Todo aquello. Que yo les he encomendado. En otras palabras. Todo aquello. Que con ustedes. He vivido. Eso es lo que Dios quiere. Que esa vivencia personal. Sea la alegría que yo expreso. Por lo tanto. Cuando nos encontramos con Cristo. Todos queremos un cambio total. Cuando llegamos a Cristo. Tengo una necesidad de Él. Por eso cuando vemos en el Evangelio. Aquellos que se encuentran con Cristo. Es Cristo mismo. Quien pregunta. ¿Qué quieres que haga por ti? Esa es la expresión. Que siempre tenemos. Y lo buscamos. Para que Él haga algo por mí. Al ciego. ¿Qué quieres que haga por ti? Señor. Que vea. Que vea. Y entonces Dios cumple y hace realidad aquello que es tu deseo. Pero Dios ya obró. Dios ya te tocó. Dios ya te regaló aquello que tanto le pedías. ¿Qué hemos pedido en familia? Algunos hemos pedido una buena esposa. Un buen esposo. Algunos han pedido sus hijos. Ya los tienes. Algunos hemos pedido una estabilidad. Algunos hemos pedido poder caminar con seguridad. Algunos pedimos poder venir a este país. Algunos pedimos poderlo realizar como personas. Ya Dios te está dando esa bendición y esa oportunidad. Hoy corresponde a ti una respuesta. Y en esa respuesta es. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué de mi vida? Ahora es. Si ya Cristo te ha regalado aquello que le pediste. Déjate inundar de aquel que inunda tu vida. Totalmente y la transforma. Ve con Cristo en tu vida. Ve con Cristo en tu vida. No te quedes simplemente pensando. ¡Haya Cristo hizo por mí! Y entonces ¿ahora qué? Ahora es que te inunde tu vida. Tu vida para transformar. Tu vida con Él. Para cambiar el mundo. Tu vida para hacer realidad. Aquello que quiere realizar. Así que los discípulos de Dios. Aquellos que Él escogió. En los cuales estás tú y yo. Tú y yo. Quiere mandarnos nuevamente. Vayan. Y hagan que todos sean mis discípulos. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y estaré con ustedes. Y estaré con ustedes. Ahora viene mi tarea. Viene mi tarea. Dios ha tocado mi vida. Ha transformado tu vida. Dios te ha inundado. Y espera que te dejes inundar. Hermano. ¿Qué hay que te separe de Cristo? ¿Qué hay que te separe de Cristo? ¿Qué hay tan difícil que no seas capaz de acercarte a la Eucaristía y recibirla? ¿Qué es aquello que te impide amarle profundamente? Porque el discipulado es discipulado de aquel en quien creo. Así que si mi vida familiar necesita sacramento de matrimonio. Pero realízalo. Hazlo. Porque solo en el sacramento encontrarás la fuerza para guiar. Para construir. Para edificar. Para hablar. Para dirigir. Para orientar. ¿Qué es lo que te impide entonces llenarte de aquel que es nuestro amigo? Aquel que es cercano. Aquel que puedo tener incluso en mis manos. Aquel que se hace Eucaristía para mí y para ti. Aquel que hace cercana su presencia a mi vida. Aquel que te llamó. ¿Qué te impide estar con Él? Ustedes pues quieren el Mesías. Aman al Mesías. Aman a Jesús. Aman a Cristo. Permitan a Él estar en su corazón. En su vida para poder transformar y edificar el mundo al que Él nos pide transformar. Con alegría. Voy a darles hoy algunas guías. De lo que debe tener un verdadero discípulo. Un verdadero discípulo. ¿Qué debe tener? Porque la misión es grande. Los obispos nos dicen que somos una bendición para esta tierra. Ah, si somos esa bendición. ¿Cómo vamos a hacer realidad que aquello que tanto esperamos del encuentro con Dios sea siempre nuestro? Hoy miramos a nuestro entorno. Y Dios nos pide una misión. Pero antes de hablar de esa misión a la que Dios nos está encomendando. Voy a colocar estos momentos donde puedo mirar como debe ser mi discipulado. Para que de ahí caminemos seguros. Y hagamos realidad el encuentro con Dios. Disípulo. Vamos a tomarlo como un pequeño decálogo. Disípulo, discípulo, primero, el que ama sin medida. El que ama sin medida. Y sin medida es, si mi hijo me hace sufrir, me hace sufrir, ámalo. No te canses. No te canses. Si mi matrimonio a veces se convierte en una lucha diaria, ama a tu esposa. Ama a tu esposo. Ese es el amor sin medida. El amor no espera recompensa. A veces a uno le preguntan y le dicen, padre, pero ¿qué hago? Es que yo no siento que me ama. Ámalo tú. Eso es matrimonio. Eso es sacramento. Ámalo tú. Ámalo para que él comprenda que ese amor que está recibiendo es el que debe ser correspondido. Y ama a tus hijos. Y ama a tu iglesia. Y ama a la sin medida. Y ama a la iglesia de tal manera de que vaya siempre buscando a Cristo. Buscando a Cristo. Y voy a colocar aquí mi nombre. No vayan buscando al padre Guillermo. No vayan buscando al padre Dubán. No vayan buscando al padre Refugio. No vayan buscando al padre Hernán. Vayan buscando a Cristo. Y cuando vamos buscando a Cristo. Él nos habla. ¿A través de quién? A través del padre Hernán. Del padre Refugio. Del padre. El nombre que tengamos. Nos habla. Y escuchémoslo. Y entonces nuestra vida cambiará. El amor es en Cristo. Él es el que edifica. Si vamos buscando a la persona. Nos encontraremos con tantas debilidades que tiene el padre Guillermo. Y entonces nos quedaremos pensando. ¿Y estaré caminando bien? Si no vas buscando a Cristo. Entonces verás que el camino entonces se queda. ¿Y ahora qué? Busca a Cristo. El hombre perfecto. Busca a Cristo. Dios con nosotros. Busca a Cristo. Eucaristía. Y aliméntate con Él. Segundo. Sé hombre y mujer de oración. De oración. Qué bonito es saber que oramos. Qué bonito es hablar con Dios. Es que si no hablo con Dios. Después de qué voy a hablar a los míos. Si no he hablado con Dios. ¿Quieres hablar con Dios? ¿Y quieres hablar con los tuyos de Dios? Pues habla. Siéntate en oración. Visítalo. Pero es muy triste. Saber que pongamos una noche. En la misión. Cristo Eucaristía. Se queda toda la noche expuesto. Y a veces. Con uno. Con dos. Acompañándolo. Qué alegría sería yo saber. Que ahí está Él. Y que le debo estar. Agradecido. Y sentarme a conversar. ¿Y qué voy a conversar con Él? Posiblemente podemos hacer esa pregunta en el corazón. ¿De qué converso con Dios? De tu vida. De tu vida. ¿De qué conversas con Dios? De tus dificultades. ¿De qué conversas con Dios? De tus esperanzas. ¿De qué conversas con Dios? De tus hijos. De tu familia. ¿De qué conversas con Dios? Ah. De los papeles. También conversale de eso. Conversale a Dios. De aquello que te inquieta. Conversale a Dios. De aquello que es tu rutina diaria. Háblale a Dios de ti. Él conoce todo de nosotros. Él sabe todo de ti. Pero Él quiere escucharlo de ti. Él quiere saber de ti. Así que hombres y mujeres de oración. Eso es un verdadero discípulo. El que ora. El que se encuentra con Él. Saca tiempo para Dios. Saca tiempo para Dios. Y cuando hablamos de tiempo para Dios. Sé decidido. Tercero. Sé decidido. Y no te canses de buscarlo. Es muy triste que a veces en catequesis. Y les coloco esto porque es una realidad. Vamos buscando posiblemente donde pueda tener la catequesis. Más corta para mi hijo. Para que reciba los sacramentos. Busca la más larga. ¿Acaso quieres que tu hijo quede mal preparado? Busca tu hijo preparación. ¿Qué te habla? ¿Y de qué nos habla el mundo? El mundo nos habla todos los días. Es un salón de clase inmenso. Nos habla de problemas. Nos habla de violencia. Nos habla de destrucción. Nos habla de egoísmo. Nos habla de yo, de yo, de yo, de yo, de yo. Y no nos lleva a compartir. Y le decimos a nuestros hijos. Vamos a prepararnos para Dios. Y a veces no queremos sacar una horita a la semana. Para que él tenga encuentro con Dios. O no queremos sacar una horita a la semana para celebrar nuestra Eucaristía. Tenemos que ser decididos. Hay que partir. Parte de tu casa y ve al encuentro con Dios. Para que después vuelva lleno de él. Para poder luchar en ese mar de la vida. Y no ahogarte en ese mar de la vida. Donde hay tantas dificultades y donde hay tantos problemas. Que solo podremos solucionar si tenemos a Cristo en nuestro corazón. Cuarto, no tengas miedo. No tengas miedo. Y no tengas miedo. Quiero compartir con ustedes la salvación de Moisés. No tengas miedo. El miedo no deja actuar al cristiano. Recuerden que nos lo dijo Juan Pablo II, hoy santo, durante todo su pontificado. No tengan miedo. Y se derribaron los muros. Y los países volvieron a tener alegría y paz. Y le escuchaban. Y le amaban. No tengan miedo. Por eso voy a leer este texto. Donde Moisés es salvado de las aguas. Y donde quiero que papá y mamá hoy escuchen. Lo que queremos con nuestros hijos. Que quiere de tu hijo. Que quiere de tu hijo. Vamos a escucharlo en Éxodo capítulo 2, versículo 1 y siguientes. Un hombre de la tribu de Leví se casó con una mujer de la misma tribu. La mujer quedó esperando y dio a luz un hijo. Y viendo que era hermoso, lo tuvo escondido durante tres meses. Como no podía ocultarlo por más tiempo, tomó un canasto de papiro. Lo recubrió con alquitrán y brea. Metió en él al niño y lo puso entre los juncos, a la orilla del río Nilo. La hermana del niño se quedó a cierta distancia para ver lo que pasaba. En eso bajó la hija del faraón al Nilo y se bañó mientras sus sirvientas se paseaban por la orilla del río. Al divisar el canasto entre los juncos, envió a una criada a buscarlo. Lo abrió y vio que era un niño que lloraba. Se compadeció de él y exclamó. Es un niño de los hebreos. Entonces, la hermana dijo a la hija del faraón, Si quieres, yo buscaré entre las hebreas y me pondré al habla con una nodriza para que te críe este niño. Ve, le contestó la hija del faraón. Así que la joven fue y llamó a la madre del niño. La hija del faraón le dijo, Toma este niño y críamelo, que yo te pagaré. Y la mujer tomó al niñito para criarlo. Habiendo crecido el niño, él ya lo llevó a la hija del faraón y pasó a ser para ella como su hijo propio. Ella lo llamó Moisés, pues dijo, Lo he sacado de las aguas. ¿En manos de quién dejaré a mi hijo? ¿Soy aquel hombre o mujer capaz de colocar a mi hijo en una canastilla preparada para él, pero seguro de que no le entrará agua y no se ahogará hasta que esté en manos seguras? Esa es la iglesia. Esa es la iglesia. La iglesia es esa canastica que Dios ha preparado para ti, para que tu hijo esté seguro. Mira lo que sucede con él. Va donde la misma madre y le dice, Cuídamelo y te pagaré. Esa es la confianza que debemos de tener en Dios. ¿Soy capaz de lanzar a mi hijo en esa alegría del mundo y saber que mi hijo saldrá adelante y triunfará porque Dios va con él? Ese es un llamado a papá y a mamá. Deja a tu hijo. Déjalo. Lánzalo. Pero lánzalo con esa esperanza de que Dios va con él y construye con él esa canastica de amor. Esa canasta de ternura. Esa canasta donde encontrará aquellos manos, ojos que lo cuidarán y que velarán por él y pagarán por él. Porque habrá una misión para hacer. Esa es la mirada que debemos de tener. Por eso nos llama a no tener miedo. No tengas miedo. Lánzate. Papá, mamá, no tengas miedo de tu hijo. No tengas miedo de los jóvenes. Déjalo realizarse como persona. No tengas miedo en que se enamore. Déjalo que descubra lo que es el amor. No tengas miedo en dejarlo ir a esos encuentros donde encontrará alegría y gozo. Pero busca para él un camino donde encuentre salvación, donde encuentre alegría, donde encuentre gozo en la iglesia. Quinto, lleva tu cruz. Llévala, cárgala y no te canses. Solo aquel que es capaz de llevar la cruz puede ser mi discípulo. Eso nos dijo Cristo. El que no sea capaz de tomar su cruz, no puede seguirme. Toma tu cruz y vívela con alegría. Vívela. ¿Cuál es tu cruz? Mira a tu alrededor. Señor, ¿qué es lo que Dios ha encomendado en tus manos? ¿Cuál es tu misión? ¿Qué es lo que debes de salvar en tu familia? ¿Qué es lo que debes de salvar en tu iglesia? ¿Qué es lo que debes de salvar en tu entorno? No, esa es la cruz y esa es la encomienda que Dios hoy te coloca. Ten buena memoria. Séptimo, perdón, sexto. Memoria para recordar camino que Cristo ha hecho contigo. Memoria para recordar la madre que te cuidó desde niño. Memoria para recordar que papá y mamá te presentaron en la basílica o a la madre o te llevaron a la iglesia. Memoria para recordar camino de Cristo con nosotros. No olvides aquello que Dios ha hecho contigo. Ten buena memoria. Importantísimo en la vida del discípulo. Séptimo, siembra esperanza. Vaya y siembre. Eso es hacer discípulos. Ve y anuncia. Siembra. Sé sembrador de palabra. Sé sembrador de esperanza. Sé sembrador de alegría. Sé sembrador de gozo. Sé aquel que va por el camino haciendo realidad el encuentro con Cristo. Ocho. Sé sal de la tierra y luz del mundo. Y para ser sal de la tierra, pegado de Cristo. Pegado de Cristo. Pegado de la Eucaristía. Pegado de aquello que es el amor para nosotros. Pegado de Él. Porque si pierdo el sabor, ¿quién te salará? Si pierdes a Cristo, ¿quién te dará la alegría para la vida? Entonces, sé hombre de aquel que se bebe de verdad de la fuente del agua viva. Sal de la tierra y luz del mundo. Nueve. Mira los signos. Mira los signos. Y escucha la palabra. Los signos. Aquello que Dios todos los días te muestra. Aquello donde Dios te habla. Aquello donde Dios te anuncia. Los signos. Pero a veces los dejamos perder. Los signos. ¿Qué es la Virgen María en nuestro corazón? Signo de presencia. ¿Qué es aquello que a veces aparece en nuestra vida cuando Dios habla? Cuando se nos muere un ser querido. Es un signo. Se muere, pero la vida continúa. No ha muerto porque estaba con Cristo. Signo de esperanza. ¿Qué es todo aquello donde Dios nos va hablando? ¿Qué es hoy el Papa Francisco en nuestra vida? Es un signo. Un signo de esperanza. Un signo de llamado. Entonces hay que leer. Hay que leer los tiempos. Hay que cambiar. Hay que tener una mentalidad nueva. Hay que tener una nueva ilusión. Hay que tener una nueva decisión. Signos. Importantísimo. Y por último, el 10. Es ser obediente y amigo de Dios. Ser obediente y amigo de Dios. Qué importante. Ser obediente y amigo de Dios. Y cuando decimos obediencia es en comunidad, en iglesia, caminamos. Con aquellos que Dios ha colocado para que nos guíen. Con aquellos que Dios ha colocado en medio de nuestras flaquezas para que nos anuncien la palabra. Con aquellos que vamos caminando en la historia. Por eso, Dios coloca un Papa. Coloca un Obispo. Coloca un Sacerdote. Coloca un Catequista. Coloca una Madre de Familia. Coloca un Padre de Familia. Coloca a cada uno de nosotros en una situación donde nosotros somos aquellos que Dios llama a edificar y a construir en unidad. Pero ahora, ¿qué es lo que Dios nos pide? Que eso es lo que yo quiero que hoy quede a través de nuestra misión. ¿Qué quiere de nosotros? Ya hemos abierto un espacio. Y hoy voy a hablar de aquello que es nuestra misión. Nuestra misión en la Quidiócesis de Atlanta. Esa es nuestra misión. Ahí es donde Dios nos ha puesto para abrir espacio para nuestros hijos. Para abrir espacio para que haya un encuentro perfecto con Dios. Para abrir espacio para seguir evangelizando por el mundo. Para abrir espacio para seguir anunciando la palabra de Dios. Para abrir espacio para que otros escuchen su palabra y se unan a nosotros. Esa es la misión. Pero, ¿cómo la vamos a hacer? Ah, ya tenemos unos espacios en la parroquia. Sí, pero falta mucho. Papá, mamá. Es hora de llamar y es hora de tocar. El arzobispo en estos días ha lanzado un proyecto. Plan pastoral. Del cual yo espero que él nos escuche a todos. Y en esa escucha a todos, él sepa que necesita nuestra comunidad para poder seguir caminando. Nuestra comunidad no quiere quedarse estancada simplemente celebrando una misa de domingo. Nuestra comunidad quiere más. Nuestra comunidad quiere ser viva. Nuestra comunidad quiere ser la fuerza del mañana. Nuestra comunidad quiere que nuestros hijos sean los verdaderos líderes de mañana. Nuestra comunidad quiere hacer historia. Nuestra comunidad quiere estar viva. Pero así como vamos, falta todavía. ¿Qué pasa con la catequesis? La catequesis en nuestras comunidades. En español o en inglés. Si no podemos darle en español, entonces, ¿qué voy a hacer para conectar al niño con el papá y la mamá? Porque cuando no tenemos esa catequesis que une los corazones y une los idiomas, nuestros hijos se distancian. Y entonces vamos perdiendo la alegría de poderlos llevar, de poderlos amar, de poderlos gobernar, de poderlos asistir, de poderlos orientar, de poderles decir, este es el camino. Y entonces cuando el joven ya ha crecido, se queda, ¿y ahora qué? Porque los espacios también para los jóvenes hacen falta. Para la comunidad hispana, el espacio para el joven. Ellos quieren, ellos quieren buscar a Cristo. Ellos quieren tenerlo. Pero a veces parece que no. Ellos quieren escuchar la palabra. Ellos quieren orientación. Ellos quieren educación. Pero, ¿quién les va a hablar? No podemos poner a hablar a un joven que apenas está empezando a vivir el encuentro con Cristo. Ellos quieren unas bases sólidas de fe. Esas bases que lo llevan a vivir la experiencia eucarística. Esas bases que lo llevan a vivir su vida humana en realización con Cristo. Ellos quieren esas bases que lo llevan a ser líderes de verdad. Por eso, en ese llamado, hoy nosotros debemos de decirle al obispo lo que queremos. Señor arzobispo, aquí quiero que me escuches. Aquí quiero que escuches. A la comunidad que clama. A la comunidad que te pide. Porque hacen falta muchas cosas todavía. Ya tenemos mucho, pero hace falta más. Porque queremos una comunidad segura para el día de mañana. Una comunidad que camina. Una comunidad que alaba. Una comunidad que edifica. Una comunidad que da. Una comunidad que está dispuesta a dar el todo por el todo. Así que queremos de verdad un encuentro con Cristo total. Que nuestros sacramentos sean recibidos con claridad. Con alegría. Papá, mamá, lleva a tu hijo. No te canses de llevarlo al encuentro con la palabra. Al encuentro con la catequesis. El mundo solo le habla de aquello que es materialismo. La iglesia le habla de su vida. De su vida. Y del encuentro con Dios. De por qué su vida. Y hacia dónde vamos. Y hacia dónde caminamos. Eso es lo que hoy yo quiero pedirle a cada uno de ustedes. Él nos ha unido hoy en la Eucaristía. Que la Eucaristía nos siga uniendo. Y nos haga amigo de verdad. Amigo de Cristo. Para compartir. Amigo de Cristo. Para divertirnos. Amigo de Cristo. Para hacer la tarea. Amigo de Cristo. Para llevar la cruz. Amigo de Cristo. Para ir y escucharlo. Por lo tanto. Para ser discípulos. Hoy Dios nos pide. Y es para todos. Volver al aula. Volver al salón. Volver para escucharlo. Para que así. Estoy concreto en la palabra de aquel que me habla. Donde me siento para escucharlo. Donde me hago aquel discípulo. María a los pies de Cristo. Le escucho. Le entiendo. Lo comprendo. Y lo amo. Y puedo salir. A darlo de verdad. Y a encontrarme con aquellos. Que vivirán también. Esa misma esperanza. De discipulado conmigo. Para poder seguir transmitiendo. Esa gracia. Del bautismo. De generación en generación. Todos estamos. En esos eslabones que son cadena. Para que. Para que podamos transmitir. Con alegría. La fe. Iglesia apostólica. Iglesia apostólica. Llevando el anuncio de Cristo. Llamados a orar. Llamados a proclamar. A proclamar el evangelio. Cristo. Piedra que sostiene todo. Cristo. Piedra que sostiene todo. Y esa piedra. Angular. Que ha dejado. En el cuidado de Pedro. Piedra. Y tú eres piedra. Y sobre esa iglesia. Y sobre esa piedra. Edificaré mi iglesia. Que he llamado tan hermoso. Para conocer a Jesús. Para involucrarnos con Él. Involúcrate con Cristo. Si no lo tenemos. No puedo transformar el mundo. Por eso. Involúcrate con Él. Ábrete al otro. Cuando ya tienes a Cristo. Para que compartas. La alegría de la palabra. La alegría de la vida. La alegría de la vida. ¿Quieres espacio? ¿Quieres el encuentro con Cristo? ¿Quieres tener la alegría de la vida? No seas egoísta. Y si lo recibes. Dalo para siempre. Compártelo con los demás. Y que la alegría. Sea plena. Así que con Cristo. Para que Él haga por mí. Para que yo. Estando con Él en esa alegría. Él esté siempre en mí. Y para que estando Él en mí. Él realice muchas obras. Conmigo. Contigo. Una expresión. Es. Que Dios. Cuenta contigo. Dios. Cuenta contigo. Dios. Cuenta contigo. Y Él quiere. Que tú seas. Discípulo de verdad. En medio del mundo. Que alegría. Que alegría. Esa es la alegría. De Cristo. Eucaristía. Que alegría hermanos. Es la alegría. Que todos los días me anima. Saber que ustedes caminan conmigo. Saber que ustedes caminan con la iglesia. Saber que todos juntos podemos hacer realidad. Tantos sueños que tenemos. Catorce años llevo. En mi sacerdocio caminando con ustedes. Y todos los días. Lo vivo con alegría. Porque ustedes me animan. Porque ustedes me animan. Porque nos animamos. A seguir construyendo. Cuántas llamadas hacemos. De atención de aquello que falta en nuestras parroquias. No te canses en llamar. En tocar. Expresión del Papa Francisco. Haz lío. Haz lío. Haz lío. Pero hazlo de verdad. Ve donde tu párroco. Ve donde tu sacerdote. Y llámalo. Para que haga realidad. Aquello que quiere realizar. Ve donde mí. Si es lo que necesitas. Y habla. Y hagamos proyectos. Y hagamos vida. Y hagamos camino. Con Cristo Jesús. Hagamos realidad. Aquello que Dios quiere. Que nosotros realicemos. En alegría. Y en paz. Y acaso no sabías. Que eras templo. Del Espíritu Santo. Así que la gracia. Es tuya. La gracia. La tenemos todos. Y en esa gracia. Caminamos. Así que. Con un corazón puro. Construyamos. Y edifiquemos. En oración. En sacramentos. En formación. Y en vida comunitaria. Ese es el camino que Dios hoy. Nos invita a realizar. En oración. En sacramentos. En formación. Y en vida de comunidad. Que importante estos cuatro pasos. Para tener coherencia. En mi vida cristiana. No te niegues. Al encuentro con el maestro. Permite a Dios. Que su estilo. Sea tu estilo. Permite a Dios. Que su camino. Sea nuestro camino. Permite a Dios. Que su verdad. Sea mi verdad. Permite a Dios. Que su vida. Sea mi vida. Eso es lo que Dios. Hoy quiere para ti. Eso es lo que Dios. Hoy quiere. Que nosotros realicemos. Como misioneros. Pongámonos de pie. Y pidámosle a Dios. Que podamos realizar nuestra misión. En esa alegría. En la que Él nos envía. Misionero de verdad. Sin miedo. Misionero de verdad. Sabiendo lo que vamos a hacer. Misionero de verdad. Sabiendo que María. Fue la primera misionera. Misionero de verdad. Para hacer. A Cristo Jesús. Encuentro en mi vida. Encuentro con mi hermano. Oremos en silencio. Y pidámosle a Dios. Que nos llene de paz. De alegría. Con su palabra. Y meditando hoy. Aquello que ha sido disipulado. Durante todo este tiempo. Y especialmente. Durante todos estos siglos. De camino con Cristo. Que nosotros podamos seguir siendo. Discípulo de verdad. Discípulo de Cristo. Él es mi maestro. Soy discípulo de Dios. Él es mi maestro. Yo escucho su palabra. Él es mi maestro. Yo recibo la Eucaristía. Presencia real. Él es mi maestro. Cambiaré todo aquello. Que no es acorde. A mi maestro. Para poderlo anunciar. Él es mi maestro. Él es mi guía. Haré todo aquello posible. Que Él me pide. Señor. Derrama hoy tu gracia. Tu bendición. Sobre esta comunidad hispana. Comunidad migrante. Pero llena de alegría. Y llena de esperanza. En medio de tantas dificultades. En este país. En ti tenemos puesta nuestra esperanza. Hoy clamamos. Hoy clamamos por nuestros hijos. Hoy clamamos por nuestras familias. Hoy clamamos por nuestra unidad. Hoy clamamos por nuestra iglesia. Hoy clamamos porque la Eucaristía esté siempre presente en nosotros. Hoy clamamos para que este alimento nunca nos falte. Hoy clamamos para que todos tengamos el gozo de tu presencia. Que seamos discípulos al estilo de Cristo. Y la bendición de Dios Todopoderoso. Padre. Hijo. Y Espíritu Santo. Descienda y permanezca siempre en ustedes. Amén. Esto era lo que quería compartir con ustedes. Gracias por haberme permitido estar aquí. Y quiero pedirles que siempre, siempre me tengan a mí y a todos los sacerdotes. En su oración. Para que Dios nos ayude a caminar en medio de tantos peligros y tantas dificultades. Y entre todos, podamos seguir camino al cielo. Y pidamos por las vocaciones. Nuestros hijos. Si los llevan a la iglesia y caminan con ellos en ese encuentro eucarístico. Sus hijos serán mañana los sacerdotes que nos ayudarán a que Cristo siga presente en nuestra mesa eucarística. Que así sea. Amén. Un aplauso más fuerte para el Padre Guillermo. Padre, gracias por su meditación. Gracias. Sí, se lo merece. Muy fuerte ese aplauso para el Padre Guillermo. Más fuerte, más fuerte. Gracias. 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 Gracias.